La semana pasada sucedieron dos cosas que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Al menos no durante la cuarentena. La primera fue que tuvimos noticias del mundo del patinaje, aunque está todo parado, no hay competencias, no sabemos bien a bien cuándo se van a retomar las temporadas, como prácticamente todo lo que hay en este momento, no sabemos nada. Y se anunció que Sasha Trusova dejaba el equipo de Eteri Tutperitze para irse a los ángeles de Plushenko. Como en un buen drama ruso, hubo rumores, Plushenko salió a declarar, Eteri le contestó, hubo más rumores y salió Tatiana Tarasova a decir alguna cosa. Pero después de analizar detenidamente, y me tardé en hacer este video porque quise analizar de manera detenida qué les quiero aportar. Existen muchas razones por las que uno se llega a cambiar de coach. La verdad es que, miren, miren quién vino a saludar. Dice, no, ya no, ya no quiero ser famoso. Hay muchas razones por las que uno se cambia de coach y son razones personales, 100%. Decidí hacer este pequeño análisis de los rompimientos entre coach y patinadoras más escandalosos que ha habido en años recientes. Porque recuerden que yo empecé a seguir el patinaje en serio en 2015. Entonces estuve juntando los que recordaba e hice esta compilación. Mis queridos icers, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español, Have a Nice Day. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar haciéndoles otro video súper, súper apurada porque, pues, así es la vida. Estuve, estuve, como decirlo, tratando de buscar esa inspiración y de armarles un video que fuera informativo, articulado y que trajera un ángulo un poco diferente. Porque ya todo el mundo ha hablado de esto hasta el cansancio. Y muchas gracias porque todo lo que han estado diciendo diversos medios me han ayudado a, pues, llegar a las conclusiones que he llegado. Antes de comenzar, me gustaría recordarte que te suscribas y le des clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Que normalmente son los martes y sábados, ahorita en esta época de cuarentena. Y los miércoles hacemos un fabuloso en vivo donde vemos campeonatos pasados de patinaje. Donde yo les voy narrando el patinaje y lo que está pasando, a mi entender. Pues no esperen unos comentarios súper serios y aparte me van mandando mensajes y así. Entonces, si lo quieren ver, les dejo el playlist por acá. Y de todas maneras, a los que quieran nos vemos mañana. Por favor, no se les olvide que si este canal les gusta, si quieren que siga con este ritmo tan intenso, si te gustaría colaborar o ver más contenidos, ya sabes que puedes apoyarme en Patreon o invitarme un cafecito por medio de Ko-fi. O incluso simplemente compartiendo estos videos, ayudas bastante y bastante al canal. Yo el día de hoy saqué mis extensiones porque ya estoy harta de mi cabello, pero no en el sentido de que me lo quiera cortar, en el sentido de que quiero que ya crezca, porque me tiene harta crezca lo suficiente para poder hacer algo decente. Entonces saqué esto del canal. Como este video tiene a Alexandra Trousseau, a de eje conductor, la verdad es que me pareció adecuado. Quiero comentarles de las separaciones entre coach y patinadores más escandalosas de los últimos años. La separación de Michelle Kwan y Frank Carroll en el 2002 fue una de las más sonadas, pues sucedió tan solo cuatro meses antes de las Olimpiadas de Salt Lake City. Además de que Kwan llevaba prácticamente toda su vida competitiva con Frank Carroll. La única razón que supieron los medios e incluso el mismo Carroll fue que Michelle Kwan quería ir a esas Olimpiadas sin necesidad ni ayuda de un coach o de su padre. Poco después de las Olimpiadas de Vancouver 2006, Juna Kim y Brian Orser terminaron su colaboración después de cuatro años de trabajo. Orser dijo que estaba sorprendido por el anuncio y lo hizo público para no distraer a sus demás patinadores. Juna Kim puso en Twitter que Brian Orser era un mentiroso y que la relación entre ellos había sido extraña e incómoda durante varios meses. Sin embargo, el público nunca tuvo una razón real y completa de por qué decidieron separarse. Después de tres años de trabajo, Mirai Nagasu decidió en 2012 terminar su relación con Frank Carroll, pero fue una separación amigable. La patinadora dijo que era muy poco conveniente el lugar donde tenía que ir a entrenar, pues tenía que hacer dos horas de trayecto para llegar. Carroll consideró que era una buena decisión, ya que para cuando Mirai llegaba a la pista ya estaba agotada tan solo de las dos horas de trayecto, sin contar las dos horas de regreso que tenía que hacer a su casa. Sin embargo, nos deja con la pregunta, ¿qué habría pasado si Mirai hubiera estado más tiempo con Frank Carroll? Esta historia es muy conocida por bastantes seguidores del canal. Yulia Lignitzkaya, poco después de las Olimpiadas de 2014 en Sochi, decidió dejar a Eteritut Peritze. Lo que intentó seguir compitiendo una temporada más fue imposible debido a diversas lesiones. También poco después nos enteramos que tenía serios problemas alimenticios. Fue entonces cuando anunció su retiro. Junto con Frank Carroll, Gracie Gold ganó dos títulos nacionales en Estados Unidos, y no eso, logró participar en las Olimpiadas y lograr muy buenos resultados a nivel internacional. Justo después de lo que ella consideró un gran fracaso en los mundiales de 2016, fue que justo en medio de la conferencia de prensa y de manera poco ceremoniosa, anunció que acababa su relación con Frank Carroll. Puede ser que esto esté un poco borroso en su memoria, ya que fue tan solo un mes antes de que Evgenia Medvedeva anunciara su separación de Eteritut Peritze, pero Polina Tsurskaya fue la primera en tomar este rumbo. La que fuera la primera campeona de patinaje artístico sobre hielo en los Juegos Olímpicos de la Juventud, y dos veces campeona a nivel junior, por cierto, con un Lotz perfecto y de libro, decidió dejar el equipo de Eteritut Peritze para transferirse con Elena Bujanova. Sin embargo, esta colaboración duraría poco, pues Polina decidió dedicarse mejor a las matemáticas y a los estudios. La separación de Evgenia Medvedeva de Eteritut Peritze tiene que ser uno de los casos más sonados a nivel internacional en el patinaje. Sin embargo, les he hecho un video muy especial acerca de este tema y se los dejo linkeado en la cajita de información y aquí en las tarjetitas. Ahora me gustaría hacer una mención honorífica a la separación que tuvieron Alexa Kennerim y Chris Kennerim de la que iba a estrenarse como coach a Leona Savchenko. Justo después de las Olimpiadas de Pyeongchang 2018, esta pareja se coronó como una de las más prometedoras de Estados Unidos y decidieron mudarse a Alemania a entrenar con a Leona Savchenko. El gusto nos duró tan solo dos competencias, pues aparentemente tuvieron diferencias irreconciliables con la cuatro veces patinadora olímpica y campeona de nuestros corazones a Leona Savchenko. En verano de 2018, Eun Solim se integró a los patinadores que entrenaban con Rafaela Erutunian como la gran promesa coreana, la próxima June Akin. Sin embargo, apenas un año después, en el Mundial del 2019, un accidente propició que esta relación se terminara para siempre, ya que durante el entrenamiento un accidente hizo que Mariah Bell sin querer, supuestamente, cortara la pierna de Eun Solim y ella tuviera que participar durante el campeonato lastimada con una cortadura cerca del tobillo. El equipo de Eun Solim se apresuró a publicar una nota donde comparaba a la otra patinadora con el caso de Tonya Harding y creó una gran cantidad de controversia y malos comentarios y mucho hate para la patinadora Mariah Bell. Sin embargo, Rafaela Erutunian no estuvo nada contento con esta acción y se puede ver muy claramente cuando están sentados en el Kiss and Cry la opinión que tiene de Eun Solim y las ganas que tiene de trabajar con ella. Poco después de esto, la Federación Coreana de Deportes confirmó la separación. La cereza del pastel se la lleva Shoma Uno porque en una sola temporada primero anunció que dejaría a sus coaches con quienes había trabajado desde los 5 años Machiko Yamada y Mihoko Higuchi. Después se mudó al Zambos 70 por unas 2 o 3 semanas y después decidió que estaba mejor solo y sin entrenador y ya sabemos cómo salió todo eso. Después de analizar todo esto, amigos de Hava Nice Day, les diré un secreto. Por más genial, brillante o increíble y profesional, con más títulos, con decoraciones y alumnos que han hecho grandes cosas, el hecho de que un coach sea muy bueno no quiere decir que sea para todos. A algunos les funciona más trabajar de tal o cual manera y es válido buscar aquello que nos pueda ayudar más. Yo no sé si la decisión de Sasha y sus padres es correcta. La verdad es que solo el tiempo nos dirá. A veces es bueno tomar a un maestro, aprender todo lo que se puede aprender y seguir adelante. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Sasha Trusova ha tomado una buena decisión? Y bueno, mis queridos Isers, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video que hice más o menos rapidín, rapidín, rapidín porque el día de hoy es un día que tengo muchas cosas que hacer pero el día de ayer, o sea, de verdad que me la pasé horas frente a la cámara y no sabía cómo estructurar mis ideas y no sabía por dónde ir y a veces pasa. Entonces, si de repente ven que no hay un video un día no se preocupen, o sea, sí lo tengo presente pero es que a veces, o sea, ya después, o sea, estuve haciendo la cuenta el día de hoy cumplo 50 días sin patinar sin cuenta. Entonces, ya después de un rato de estar en casa y de estar haciendo videos y de estar tratando de sacar dos contenidos a la semana la verdad es que me vuelvo un poquito loca pero me gustaría renovar la invitación para los que quieran participar en este video colaborativo que estoy planeando, que estoy haciendo escribanme a mis redes sociales mándenme sus correos electrónicos para mandarles las instrucciones y qué es lo que tienen que hacer no se preocupen, no necesitan patinar necesitan otras cosas sigan a Have a Nice Day en sus redes sociales sigan a Have a Nice Day para comunicarse conmigo y para otras cuestiones de la vida yo me voy, no sin antes recordarles que tengan muy buen entrenamiento off ice no se les olvide hacer su off ice todos los días y nos vemos en el siguiente video